hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando este es su canal su espacio de claude gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque en la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo y pues en esta ocasión hermosuras como pueden apreciar en el título les traigo una breve reseñita sobre este neutralizador de olores que lleva por nombre bouquet de rosas y que salió en la campaña número 9 del catálogo de fuller en especial lo encontramos de lanzamiento en la contraportada yo les estuve compartiendo en el vídeo de que era lo que me iba a pedir en esta campaña el que pues me iba a solicitar precisamente este neutralizador aquí que por eso este tiene la palomita que el catálogo y pues si me estuvo llegando en ese unboxing los estuve compartiendo ahí en el catálogo nos mencionaba que tenía su precio regular de 100 pesos pero por precio de lanzamiento lo estuvimos solicitando en 58 pesos hermosuras y pues este producto también como fuller es pues lo recibimos en un costito un poquito menor a comparación de cómo viene en el catálogo pero es mínimo es mínimo la verdad lo que viene siendo digamos él la diferencia y pues aquí se los comparto miren en productos para el hogar tenemos el buquete rosas neutralizador que se nos estuvo cobrando en 50 pesos y su precio del catálogo es de 58 pesos entonces fueron 8 pesos menos que en el catálogo este neutralizador contiene 30 mililitros y pues es una fórmula súper concentrada como todos los neutralizadores de esta colección desde la casa soluciones de fuller que ya ya está creciendo hermosura ya son muchos muchos los aromas es una tecnología que actúa en un minuto dentro de lo que nos menciona el catálogo nos dice que pues neutraliza los malos olores en el hogar había varios este aromitas también disponibles y que pues rinde hasta 400 aplicaciones usando solamente dos gotitas en un minuto va a bastar para decirle adiós bye bye a estos malos olores en mi caso hermosuras no puedo usar simplemente una y dos gotitas no yo siempre uso más 10 12 gotitas y pues eso hace que pues en realidad no nos duren esas 400 aplicaciones pero pues si queremos seguir lo que viene siendo las instrucciones de solamente dos gotitas pues si actúa si huele pero no de la misma manera que utilicemos un poquito más de gotas también no hay que abusar del producto porque si puede llegar a ser un aroma que hijo les no sea ya después de ser agradable puede ser ya un poco desagradable en cuanto a las notas que yo esperaba que si realmente oliera a rosas déjenme les menciono que pues en efecto si tiene ese aroma floral pero no es un aroma 100% a rosas hay productos que si huelen mucho a rosas que te imaginas no sé las rosas rojas o unas rosas blancas porque si el aroma va variando y pues este buquete rosas en realidad es eso un buquete de rosas pero en sí no se familiariza no se proyecta hacia una rosa en especial es como un tal cual como aquí lo trae su imagen donde viene esa este foto donde vemos rosas 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 rojas rosas blancas es un como una combinación de todos esos aromas de rosas pero también a la vez tiene un toque a limonado no es en sí un aroma floral como nos dice buquete o sea si huele a rosas hermosuras pero en sí no les puedo decir ay es que huele solamente a rosas rojas no esto huele a una combinación de rosas y tiene ese toque a limonado que no es tanto como una bergamota pero si tiene un toquecito a limonado medio cítrico medio cítrico no es un aroma tan atalcado y de cierta manera si proyecta un poco la notita aldeica una notita como de esas pastillas de baño que tienen también pues aromas tiene de cierta manera no sé como un toquecito como de talco para los pies si se siente esa notita como química en lo que es este aroma y de verdad se siente como si fuera al igual de lo que les estuve explicando de otros neutralizadores de olores da ese aroma como si fuera un aromatizante de baño no tanto como algunos otros que sí pues se sienten un poquito diferentes la verdad es que este como que no sé si ya estos últimos productos les han añadido pues algún componente químico más que haga ese efecto porque los anteriores neutralizadores no se percibía tanto como ahorita en estos dos últimos pero pues ya lo estoy probando si es un aroma agradable no es un aroma que se siente unisex como por decir rosas y que él no lo puedas colocar quizás en la habitación de un hombre de que sea pues más masculino no la verdad es que el aroma en sí es agradable no es así como que se incline tanto hacia lo femenino y de igual manera pues ya saben hermosuras y si no saben pues aquí les cuento que pues se puede utilizar tanto como es en coladeras en cortinas en alfombras en los patios ahí colocar unas gotitas en la alfombrita en los estos tapetes de los carros pero este jamás jamás en la piel en el pelaje o en tus mascotas ni directamente tampoco ni en la tierra ni en las plantitas es simplemente pues en lo que viene siendo en como les menciono en muebles también se pudiera utilizar pero no cristalería porque si tienen así como que un toque aceitoso y pues si dura el aromita si dura el aromita pero la verdad yo no es un aroma que volvería a comprar o sea ya lo estoy usando mes si me gustó tampoco es un aroma así que guau que resalte mucho de cierta manera ya está pasando seis horas como que queda un aroma ya como más lechoso más lácteos se siente como un aroma como si fuera yogur de fresas o sea es una cosa rarita pero no sé si tendría yo ganas de un yogur de fresas hermosuras pero de verdad sí sí huele un poquito ya ya casi está como que ya en sus últimos minutos de vida y bueno eso sería todo si ustedes lo adquirieron déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció si mi percepción del olfato mi percepción del aroma de este neutralizador de bouquet de rosas es el mismo que ustedes tuvieron porque recuerden que pues cada uno cada quien vemos diferente pues el mundito de los armas y bueno eso sería todo de mi parte chequen los otros videitos de las reseñitas de los otros otros neutralizadores de olores que ya les he compartido y pues también recuerden que esto no lo hago con la intención de promocionar la marca es solamente entretenimiento fuller no me está pagando ni tampoco les voy a venir y es un aroma bien rico me encantó cuando de verdad no fue así o al contrario hermosuras yo aquí tratando de darles mi mejor opinión para que ustedes decidan si lo quieren adquirir pero pues también este si ya lo adquirieron pues también tienen ahí en los comentarios el espacio de 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 contradecirme decirme no yo a mí me gustó a mí si me pareció esto y esto y esto porque como les digo cada quien pues tiene una forma diferente de ver los aromitas aunque como les digo si me gustó si tiene un agradable aroma a flores a rosas una combinación de rosas pero también tiene toque ese como cítrico y a la vez ese aromita como farmacéutico o sea tiene ese aromita como de esas pastillas que huelen en los baños públicos y así como que no es así del todo desagradable pero tampoco es un aroma que quieras que huela toda tu casa entonces pues no lo volvería a comprar hermosuras y este si lo dedicaré especialmente para lo que es el baño porque si da el aroma a lo que viene siendo como que hay este aroma es un olor de un baño o sea no que huela a drenaje no pero si se siente como el aromatizante más para este en especial para un baño entonces así como que a otras aromas de estos neutralizadores que van muy bien quizás para la sala para la recámara este no es de forma no me gustaría estarlo oliendo no sé en la sala también voy a imaginar que el baño está en mi sala entonces pues no nos vemos hasta la próxima hermosura se me cuidan bye bye